Bueno y vean ustedes en el norte del país residentes en el populoso sector de La Mosca en Cienfuegos están atemorizados ante la nueva modalidad de atracos en los que se denuncia que una supuesta banda de atracadores penetra a sus hogares a punta de pistola y se llevan sus pertenencias sin importar que estén las familias adentro. Ileana Rosario nos cuenta más a continuación. Ileana, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Esta nueva modalidad de robo que sin importar que las familias se encuentren en el interior de la vivienda continúan produciéndose sobre todo en el sector de Cienfuegos en Santiago en donde según las denuncias al menos 10 atracos se han ocurrido en lo que va de semana y hacen un llamado urgente a la policía. José Adrián Rodríguez preparó el tema y nos cuenta más. Una de las víctimas es Paulino Contreras quien en medio de un forcejeo con los delincuentes que amenazaron con matarle a su hijo durante el atraco en horas de la madrugada recibió tres impactos de bala que casi le quitan la vida. Sin embargo, se pudo salvar y quitarle la pistola a uno de los malhechores. Yo le logré quitar el arma, la policía la llevó y sale que con el arma que a mí me malograron, que supuestamente ya habían agarrado a alguien preso con ella. Si esa arma ya supuestamente me había agarrado a alguien, ¿cómo diablo esa arma está en la calle para malograrme a mí? Otra de las víctimas es Agustín Rodríguez quien narró que los malhechores penetraron a su vivienda y a punta de pistola le llevaron un motor CG-150, 10 mil pesos, una tablet y un celular Samsung Galaxy. Se llevaron dinero en efectivo, celular, una tablet y quizás alguna cosita que todavía uno no ha podido deducirla, ¿me entiendes? ¿Siente temor de que puedan volver? Ah, pero claro, claro que sí. De ahí estoy de manera que no duerma. Ante la situación, el pastor Pablo Ureña pide la intervención de las autoridades policiales y del Ministerio Público en la zona, además de que el patrullaje se ha aumentado principalmente en horas de la noche y la madrugada. Imploramos que por favor a las autoridades del gobierno, a lo que tienen que ver con materia de sociales del Estado, a que intervengan en esta comunidad y vengan a resolver esta situación tan difícil. Según los residentes en la zona, ya van más de siete motores robados con el mismo modus operandi. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN. En otra información, el juez de ejecución de la pena negó la petición de libertad condicional que hiciera la cantante Marta Heredia de su lado. La misma indicó que sintió tristeza al escuchar la decisión porque entiende que ha cumplido, sin embargo sostuvo que acepta debido a las cosas que ve diferente de este lugar en donde se encuentra. Que la interna necesita un acompañamiento para poder seguir fortaleciendo su reinserción social. Es decir, nosotros hemos evaluado que la interna no está en capacidad de sola lograr ese proceso de reinserción que espera su familia y que sobre todo espera la sociedad. Y espero que cuando él tome la decisión de darme la oportunidad, pues entonces las cosas puedan salir bien. No tengo nada en contra, no tengo nada que decir. Simplemente que acepto, estoy conforme con Dios y con la justicia. Es un round de la pelea, pero nosotros vamos a solicitarla de nuevo, la condicional. El juez dijo que tomó la decisión porque entiende que Heredia aún no está preparada para reinsertarse a la sociedad, aunque indicó que la cantante evoluciona positivamente en algunos aspectos de la modalidad medio libre. Y para finalizar, reclusos de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia se amotinaron provocando un conato de incendio en la misma. Esto ante las denuncias de hacinamiento que se producen en esa carcelita como es conocida. Los presos preventivos posiferaban una serie de denuncias entre las cuales están supuestos maltratos. Se recuerda que este espacio, construido para unas 60 personas, se denuncia que actualmente se encuentran entre 150 a 200, según las denuncias que hacen los presos y sus familiares. Con esta información, retornamos esta noche con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Gracias, Siliana. Que tengas buenas noches. Saludos para ti y para todo el equipo de Santiago.